Hola que tal amigo de youtube, no antes por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video Y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a traer lo que es un nuevo código totalmente gratis para tu cuenta Así que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revientes de likes por acá este video A ver mi crack quiero que me cuentes en estos momentos si ya te lograste sacar lo que es la nueva look royal de diamante Cuéntamelo por favor crack, aquí abajito Cuéntame mi amigo como te fue en esta nueva skin que estás observando por acá A mi me fue muy bien porque me la saqué en los primeros giros Te dejo por acá lo que es un nuevo video pues obviamente de donde me logré sacar esta skin 10 de 10 Bueno pues ya sin tanto preámbulo a lo que vinieron Primero que nada lo que tienes que hacer es lo siguiente Tienes que venirte por acá a tu navegador de preferencia y vas a escribir Bueno acá estamos en google, vas a irte por acá a la página web somagamer.xyz Acá tengo lo que son muchos códigos y el día de hoy por acá ha salido un nuevo código mi crack Y te vas a ir por acá a esta opción donde dice códigos gratis Y ahí te estará apareciendo todos los códigos pues al día Pues acá tenemos el código de hoy 8 de julio totalmente disponible mi crack Vamos a ver por acá Lo que tienes que hacer para poder canjear este código es venirte Lo vas a copiar por acá para que sea más fácil en tu teléfono Le das a copiar, le das a copiar y obviamente ahí ya lo llevas A continuación le vas a dar clic acá donde dice reward.ff.arena.com Y le vas a dar clic acá y te va a estar mandando a la página oficial de Garena Free Fire Estás observando por acá están todos sus logos, verifica muy bien que esté el candadito activado De esa manera tú estás sabiendo de que estás navegando a través de una aplicación A través de una página segura En este caso yo voy a iniciar sesión por acá con mi Facebook Vamos a ver si yo tengo, no recuerdo si tengo abierto por acá mi cuenta Bueno pues y acá dice hola soma gamer, soy región Estados Unidos Y por acá te estará apareciendo A continuación como ya traíamos el código lo vamos a pegar Y acá lo tenemos solamente que a mí me lo copió mal Vamos a quitarle por acá este guión, recuerda quitarle los guiones crack Porque a mí me lo pegó mal, vamos a ir a verificar por acá 7TPFU, vamos a ver TPFU y a continuación es 7QHX 7QHX, ok esta iría por acá y esta G1 vamos a ver G1S al final, así es de que recuerden copiarlo sin lo que son esos símbolos Yo voy a tratar la manera de quitarle los símbolos para que no les afecte a ustedes Yo voy a tratar la manera de quitarle los guiones para que no les afecte a ustedes Y a continuación le vas a dar a clic en confirmar Y dice congratulations you obtain free fire regalos especiales Reward will be sent en 24 horas a tu cuenta Bueno pues prácticamente tus regalos estarán llegando en 24 horas Bueno un poquito antes y acá ya tienes el código del día de hoy Así es de que crack pues lo único que nos queda por ahí es esperar Y luego nos vamos para acá al correo y acá nos estará apareciendo las recompensas Ya sabes soy SomaGamer, suscríbete, activa la campanita Nos estamos viendo en una próxima ocasión Adiós y hasta pronto ¡Gracias!